La Unidad de Protección Civil a cargo de Teresa Zúñiga reportó algunos incidentes el pasado fin de semana, a pesar del operativo que implementaron en coordinación con varias corporaciones. Sin embargo, reconoció que hay un saldo blanco. La Semana Mayor lo consideramos como saldo blanco. Hubo pequeños incidentes como choques, como derrapados de moto, pero eso fue fuera de los balnearios. Los balnearios tuvimos un excelente trabajo en cuanto al cuidado de los que vinieron a divertirse, a pasarse un buen fin de semana. Tuvimos un éxito de saldo blanco. Hasta el momento vamos a continuar porque esto termina hasta el día 9. Entonces es ahí donde vamos a estar al tanto de los que aún siguen divirtiéndose aquí en nuestra ciudad de Tucepec. No, no tuvimos ese tipo de descenso, gracias a Dios. Hubo muy pequeños y leves de conatos de ahogados, pero fue muy leve. No hubo necesidad de traslado, no hubo necesidad. Se atendió en el mismo lugar. ¿En dónde se presentaron estos? Uno en Camila Roja y la otra persona en Sumatra. Nada más, son dos con datos de... Nada más. Aunque ya no están presentes en los balnearios, agregó que siguen el pendiente de lo que ocurra, por lo tanto pidió a los ciudadanos que sigan las recomendaciones para evitar que se termine con un saldo rojo. Asimismo, dijo que las diversas corporaciones de seguridad seguirán en su puesto de información en Sebastopol para seguir al pendiente de la seguridad de aquellos vacacionistas que continúen acudiendo a los balnearios del municipio y la región. Con edición de David Barahona, informó. Dora Timoteo Por lo tanto. Hido ¡Gracias! Un saludo